Inspiro agua estancada Inspiro agua apagando el día De uno a uno descendemos Donde el verde se convierte en negro Donde rugen los volcanes De diamante los glaciares Y esos chicos llaman Donde rugen los volcanes De diamante los glaciares Y esos chicos llaman Llaman Pronto distinguiremos Entre los pedazos Que nos separan Mantén La concentración Da la vuelta más lejana Rompelo donde nace el sol Donde rugen los volcanes De diamante los glaciares Y esos chicos llaman 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 Donde rugen los volcanes De diamante los glaciares Y esos chicos llaman 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 Basta de aderezos, ni con sol alcanzo a ver la luz Basta de aderezos, ni con sol alcanzo a ver la luz Donde rugen los volcanes y esos chicos llaman a sus madres